Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlo acá Bueno, como ven en el título de este video, imité las fotos de mis influencers favoritos Bueno caballeros, quiero decir que estos influencers me dejaron utilizar sus fotos Así que saludos para todos y me gustaría conocerlos a todos porque los conozco a todos por videollamadas Pero en la vida real no Díganme ustedes en los comentarios si quieren que haga un video conociendo a todos los influencers Y me lo mato sobre arriba, Dios mío La primera foto que imité fue la de Alexandra alias la Kendall Jenner Y quiero decir que cuando me estaba tirando la foto no pude grabar porque estaba lloviendo Y el teléfono se me quedó sin carga Pero esta es la foto que imité Aquí sale la foto Y aquí sale la que yo hice Saludos Alexandra, mimi Que agradable sujeto Bueno y la segunda foto de la segunda niña Bueno, no es una niña, es una señora Él me dijo que le dijera señora Es una señora caballero La segunda foto que voy a imitar es la de Kiko Drums Saludos bro Ahora voy a imitar la foto Bueno, cortale la grabación porque tengo que usar el aro de luz Yo estoy grabando con el aro de luz caballero Venen ahí en el espejo Y pues tengo que editar todo esto para poner el aro de luz y imitar la foto de Kiko Vamos Dos mil años más tarde Ay caballero Ustedes están pidiendo que un metro Vamos a ver Ay, para que ustedes vean Tengo que abrir el ojo bien para que no quede pisco Ya quedó Me gustó hacerle, me gustó Quede medio pisco pero bueno, no importa Ahora les enseño una foto como quedó Bueno caballero, la foto oficial es esta Y la mía es esta O sea, horrible Me sigo, wey, no mames Bueno Barilovers, quiero decirles que ya hice la de las dos niñas Y ahora le toca a los dos niños ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y la del primer niño es la de Richie Ayala Y pues hice esta foto bajo un aguacero Caballero Eso sí que es otra onda Caballero, bueno, bajo una jovenita O sea, no tengo que exagerar tanto O sea, no era un aguacero, no era una jovenita Y la hice abajo de una jovenita Porque repito las cosas Bueno caballero, esta es la foto de Richie Y esta es la foto mía Quiero decir que esta fue la que más me gustó O sea, yo creo que fue la que más se pareció a la foto verdadera ¡Sí! Saludos Richie Espero conocerte pronto O en un futuro ¿Por qué lo haces a propósito? Eso es como ella ¿Grabaste al tipo? Ya, corta Bueno caballero, ya la última foto la tiré Y como les dije en el primer video En el primer click que dije Espero conocerlos a todos Gracias Bueno, y la última foto que voy a invitar Es la de Anthony Servichano Mi gran amigo Y pues quiero decir que esta foto de Anthony Tiene que esperar Bueno, tengo que esperar yo Anthony no tiene que esperar nada Porque Anthony está en el Yuma Tengo que esperar yo para tirármela Porque tienen dos árboles atrás Y le quiero hacer en el paseo Así que nos vemos mañana Vamos a hacer una transición con mi beso Y voy a aparecer mañana en el paseo Bueno caballeros Ya hicimos la transición con el peso Y lamentablemente no pude ir al paseo Porque el camarero fue aquí presente Se tiene que bañar Porque hace 5 o 6 meses que no se baña Bueno, y la foto de Anthony va a ser en esa mata Y Antonio, perdóname No encontré ningún abrigo blanco Fíjate lo único que tengo de tu abrigo es esto Haya una pregunta preguntosa ¿Cuál? ¿En aquel? Pues en este En este Y espero que no tengas Anthony Porque va a ser culpa de Anthony Ah, Anthony Por tirarse una foto en una mata Pues sí, güey, no mames Bueno caballeros Esta es la foto de Anthony Y esta es la mía Espero que le haya gustado a Anthony Chicos, antes de cerrar este video Quiero decirle que ustedes en los comentarios Me tienen que decir cuál fue la mejor foto Yo creo que la de Richo fue la mejor O sea, esa foto quedó es capaz Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y digan también en los comentarios Quién fue el mejor modelo De la mejor foto Los voy a oír y les voy a dar corazón Porque yo soy un buen ídolo caballero Y si te gustó este video Sabes que me puedes apoyar regalándome un Like Suscríbete para formar parte de esta linda familia Y... Chau Chau